Hola, mis amores lindos. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad en la cual les pido que si tienen, no vamos a ver contenidos de comunicación y lenguaje, no se preocupen. De carátula. Tampoco vamos a hacer carátula, día de hoy, ¿sí? Quiero que tengan a la mano ahí una hoja, ¿sí? No sé si tienen a la mano una hoja, ya sea en líneas, de cuadritos o de dibujos, pero que tengan una hoja ahí a la mano, ¿sí? ¿Me pueden ayudar con eso? Aquí la tengo, pero no tiene cuadritos. Ya la tengo. Ah, vale. Está bien, pero no importa si no tiene nada. ¿Está? Vente, escucha, vente. No importa si no tiene nada. Lo importante es que ustedes tengan una hoja aquí a la mano con la que podamos trabajar. A ver, quiero que me enseñen su hoja, ¿eh? Quiero ver quién me va a enseñar su hoja. ¿Qué cosa? Que me enseñen su hoja. Ah. Muy bien, Camila. Muy bien, Salma. Renata, muy bien. ¿Puede ser en blanco? Ángela, Adriánita, sí. Puede ser en blanco, muy bien. Rachel. Puede ser en blanco. Ahora, si por algún dado caso alguien no muy bien va a estar, alguien no tiene hoja, pues lo puede hacer en su cuaderno de comunicación, ¿sí? Pero para mí es, este, mejor que lo hagamos en una hoja. ¿Estamos? Bueno. A ver, todos junten sus manos así, miren. Ahora denme un aplauso. A ver, quiero ver esas caras de que van a ser una travesura. A ver, quiero ver. Así haría ya un... Muy bien. Así como pensando, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Ahí es de nadie. Bueno, chicos, ahora, quiero que me regalen una sonrisa. Todos, 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 quiero que me regalen una sonrisa. A ver, ¿qué quiero ver? ¿Qué tan feliz está en el día de hoy? Eso quiero ver yo. ¿Qué tan feliz? Tal vez porque, no sé, van a comer algo delicioso en el almuerzo. O piensen que es lo que quieran comer en el almuerzo. A ver, piensen, piensen. En mi caso, tal vez sería una carnita asada, ¿verdad? Siempre hablamos de comida, pero es muy rico hablar de comida. A ver, ahí están haciendo changuitos para que hagan eso. Bueno, o piensen, chicos, que tal vez en otro año sí o qué vamos a ir de campamento. Esperemos, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Y vamos a dormir juntos y las chicas van a dormir juntas y van a compartir, ¿verdad? Se van a dormir tarde, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso les da mucha emoción, mucha alegría, ¿verdad? O que nos vamos a poder reunir en el colegio también. Eso nos va a dar mucha alegría. Bueno. Sí, yo creo que es la maestra de cuarto. Sí, ya van a estar en cuarto. También piensen eso, que ya van a estar en cuarto primaria y del otro año en quinto y del otro año en sexto. Y ahí cuando yo, mire, yo ya voy a estar viejita y ustedes ya van a estar más grandes. Listo, cosa es de que las mismas mochilas no hay que comprar. Nuevas están. Sí, nos vamos a ahorrar en mochilas, ¿verdad? Y en mochilas. Al domingo fui a la casa de mi tía y fíjense que íbamos en camino y mi mamá me compraba nuevas blusas. Y dice mi mamá que había visto a una niña que tenía la misma blusa que la mía, pero no la traía yo puesta. Y yo decía, ¿qué te viste? Todos me cambiaron. Iban a ser gemelitas. Sí. Lo bueno es que no la traía. Traía algo. Sí, como a veces sacan varias prendas de lo mismo, entonces puede ser que alguien tenga una prenda igual que la de nosotros. ¿Sí, mi amor? Lo bueno es que mi papá vende mochilas. ¿Tu papá vende mochilas? De mí. ¡Oh! Mi mamá no puede dar lo que yo quiera y lo que pide yo. Gracias. Ah, con razón llevaban ustedes un montón de lapiceros, lápices, ¿verdad? Salma llevaba una mochila nueva cada día. Bueno, yo la cambiaba todos los días, ¿se acuerdan? Es una de unicornio, la otra de gato y así. Sí. Salma estaba de moda. Bueno, vamos a trabajar ahí. Mami va. ¡Qué es eso! ¡Mami! Ahorita voy, es que estoy compartiendo la pantalla, espérate. Mami. 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 Sí, mami. Sí, mami. Parece la sombra que está ahí en sus orejas y todo. Sí, qué buena. Vale. Miren, pues. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes ahí en su pantalla miran toda la pantalla completa o miran unos cuadritos donde están ustedes? Miramos toda la pantalla completa Mis, yo miro La pantalla completa Mis, yo miro los cuadritos Donde estamos nosotras Sí, igual Ahí miro a Salma hablando Y a mí también Ah, vale Sí, es que Deberíamos de hacer un día Hablando de nuestras cosas malas Que nos pasan ¿Verdad? Sí, ahorita que les estamos diciendo De las mochilas De la ropa Tenemos que hablar de eso Un día, solo clasificar Para eso, para una plática Ah, vale Bueno Ahí chicos, bienvenidos Chicos a la clase de comunicación Y lenguaje Vean pues Hoy realizaremos Una actividad especial Llamada Silueta Silueta Vamos ¿Cómo se llama la actividad? Silueta Silueta ¿Alguien había escuchado De este nombre? Sí, como nuestra Silueta Bien, yo ya no sé La sombra nuestra Ajá Es como una sombra Muy bien Es como nuestra sombra Que siempre nos sigue Exacto Sí Dice que Hay personas Que se vuelven Nuestra sombra ¿Verdad? Porque Se vuelven tan amigos De uno Que siempre andan ahí Donde uno va A donde uno va ¿Verdad? Entonces Una silueta Viene siendo Como una sombra Entonces Yo estoy pintando Y se me mira La silueta De mi mano Sí, ¿verdad? Bueno Mis amores Coloquen ahí En su hoja Por favor Mis El título Mis horizontal O recta ¿Ah? A un lado O recta Mis Recto Solo vertical Hagan de cuenta Que esto Es lo Mami Ustedes lo tienen así Correcto Ya le estoy diciendo Mami Ajá De pisa Por ejemplo Silueta ¿Sí? Ajá En posición vertical Ponen la hoja En posición vertical Y escriben aquí arriba El título Silueta Ahí lo estoy Con el T Miren Silueta Ay no Iba a escribir La bumis Y era la I Silueta Silueta Entonces yo quiero En el Ponto Pongan Este título Miren Ay mil Estoy escribiendo Esto todo ¿Sí? Y a mí Ahí se recuerdan Que ustedes Pueden ponerlo Con la letra Que ustedes Quieren ¿Ah? Ya sea Molde Ya sea Carta Como ustedes Quieren Mis Hace años Que no escribo En carta Ya ni sé Cómo De hace ¿Hace Horizontal O vertical? Vertical La hoja Tiene que estar En vertical ¿Sí? O sea Para ¿Verdad? Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste? Vamos ahora A dibujar Una silueta En una hoja Y vamos A escribir Dentro De él Nuestras Perdón Ahí me comí La R Nuestras Cualidades Y Defectos Eso es lo que Vamos a escribir Entonces aquí Yo les Coloqué Una silueta Para que puedan Dibujarlo ¿Verdad? Más o menos Tiene que ser Así ¿Verdad? La silueta Obviamente No la vamos A colorear De negro Pero Solo vamos A dibujar El contorno ¿Verdad? Esto que está Aquí Mira Vamos Vamos a dibujar Esto En nuestra hoja Pero dibujarlo Viernes Porque Yo ahorita Estoy poniendo La mano Sí Vamos a dibujar La silueta Y nos va a quedar Esta cosita Así Es Lápiz Solo nos va a quedar Nuestra silueta De adentro No le vamos a colocar El negro Porque si no No se va a ver Lo que vamos a escribir No No me No me Queda Una silueta Mis Mis La silueta Debe ser De nuestro cuerpo Ajá Puede ser De su cuerpo O puede ser Solo un 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 Dibujo De una silueta Una silueta No 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 parece un silueta Silueta Ahí coloqué la palabra Adentro Adentro de la silueta Ustedes van a escribir Sus cualidades Bueno aquí No aparece una silueta No me sale No me sale Mi silueta Bien mi amor Vamos Hay que hacer el interno Adentro del cuerpo ¿Qué hicimos O no Vamos La cualidad Mi Lo que voy a hacer Es pegar La hoja Encima De la pantalla Para poder Se limpiar Bueno Adentro de la silueta Cuando ya tengan Su silueta Chicos Van a escribir Sus cualidades Por ejemplo Si son Bonitos Si son Estudiosos Si son Responsables Si son Respetuosos Si son Artísticos Pero dentro ¿Ponemos nuestras cualidades? Adentro del Hagan de cuenta Miren pues Hagan de cuenta Que lo que ustedes dibujaron Son ustedes ¿Verdad? La silueta De ustedes Entonces Entonces ahí puedo decir Bueno Ahí está Ashley La silueta de Ashley Las cualidades de Ashley Son Que es inteligente Que es linda Que es Amistosa Responsable Estudiosa ¿Verdad? Adentro va a poner Sus cualidades Mira mi silueta Salió más horrible Que la palabra Quiero ver mi amor Son Horrible Ni una pena Mis Está bien mi amor No importa No importa ¿Qué les dije ayer? Que si uno quiere Va a poder hacer Las cosas ¿Verdad? Pero si uno No quiere Ni aunque le diga Mira Vas a perder Los puntos No lo va a hacer ¿Verdad? Pero si nosotros Ponemos de nuestra parte Lo vamos a lograr Pero no está mal No está mal A ver Si tienen ahí A su hermana A su hermano A su mami A su papi A la par Pues también pueden Preguntarle Mami ¿Qué cualidades tengo? O papi ¿Qué cualidades tengo? Yo tengo a mi hermana Estudiando Tiene clases en línea Ah bueno Pero si no Tienen A la par Ni yo tengo A mi mamá A la par Ah de verdad Porque está En una reunión ¿En ella también? Yo también Mis Ah Bueno Miren que ahora Miren que ahora Todo es por el teléfono Yo también Mis Acá lo tengo en la par No Bueno Déjenme mis Cáritas Ya estoy haciéndola Pero me sale horrible Ah Ahí 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 Vamos chicos Bueno Entonces vamos a escribir Nuestras cualidades Adentro de la silueta ¿Cuántas mis? Las que ustedes quieran Ya mis Ya estoy Ya casi Ya casi Y luego vamos a escribir También Así como tenemos Cualidades También tenemos Defectos Ya estoy Mis Que son defectos Ya casi Me Ya casi Ay No Tranquilita Espírales También a Dios Que ponga estos sueños En su corazón ¿Ok? Porque Dios Si tiene un plan Para la vida Entonces Nos dejamos Con eso Y nos miramos En dos minutitos Ya terminé Mis Ya mi amor Bueno Y la misma Michelle está dando Clases también Hola ¿Cómo? La misma Michelle está dando Clases también Mis Ah sí Sí Ya hice La silueta No sé Ya Te poné Mi silueta ¿Ya? Bueno Después chicos Van a tener Que hacer Sus defectos ¿Sí? Los defectos También Vamos a dibujar Nuestro Perdón Vamos a escribir Nuestros defectos Puede ser Miren pues Un defecto De la mesa Sani Puede ser Que Es una maestra Ah Eso no es un defecto Que es muy bonita No puede ser Que a veces Cuando no tengo ganas De hacer las cosas No las hago bien Otro defecto Es que Si algo no me sale bien Si algo no me sale bien Me molesto ¿Verdad? Me enojo También ¿Qué más? Es muy bonita Ay tan chula Gracias Ustedes también Son muy bonitas Todas Todas Sí Yo ya tengo Mis cualidades Y mis defectos Bueno Esto no soy yo Pero Vamos a dibujarla Un poquito más Pequeñita Porque pues Sea yo Bien Emanuel Gracias Mi amor Mis Voy a dibujarme Más chiquita Pero ¿Y se las tenemos Que decir o no? No Mi amor Ustedes Después Me van a mandar La foto De su Mami De su silueta ¿Verdad? Si quieren La pueden decorar Y de ahí La pueden colocar Ahí En una parte De su cuarto ¿Verdad? Y ver Qué cualidades Cuentan ustedes Y así mismo Trabajar En esos defectos Que también poseemos Mis Hay que pegarla En el cuaderno No mi amor Yo quiero que ustedes Busquen un espacio Ahí En su casa Y coloquen Su silueta Y digan Ahí están Mis cualidades ¿Verdad? Son cosas A mi favor También Ahí están Mis defectos Que poco a poco Voy trabajando En cada uno De ellos ¿Verdad? Entonces Más que todo Eso era La actividad Del día de hoy Y Voy a empezar A ver Sus siluetas A ver ¿Quién ya terminó? Que me diga Yo ya terminé Mis Y me va a enseñar Yo ya terminé Mis Quiero ver Quiero ver Oscar Ah, muy bien Eso Muy bien Eso muy bien Yo no la he hecho ¿Qué hiciste? Yo ya terminé Gracias Me la volví a repetir Quiero ver Quiero ver Muy bien Oscar Muchas gracias Muchas gracias Gracias A ver Renata Quiero ver Quiero ver el tuyo Mi amor Vamos a ver Acércalo un poquito más Vamos a ver Ahorita voy Yo ya terminé Estoy diciendo Ser vida Y desde que ya terminé Ah, muy bien Renata Muy bien Mi amor Está muy bonito Y qué bonitas tus uñas También A ver ¿Alguien más? O sea Las uñas que las tienes Pintadas de Celeste Y de ¿Qué color? De rojo Ardo Ardo Bien Muy bonitas Sí, yo terminé Y ya terminé A ver ¿Qué más te terminó? Sí, yo ya terminé Manuel Quiero ver tu dibujo Mi amor No me voy a poner Mira la cara Me gusta mucho Lo que yo iba a hacer Era dibujar Oh, muy bien Está muy bien Solo que había que hacerlo Un poquito más grande Para que te cupieran Todas tus cualidades Pues me cupieron Todas mis cualidades Mis y mis Bueno, sabes que Vi un defecto Porque solo tengo un defecto Según yo A mí ya terminé Ah, bueno Muy bien Muy bien Muy bien Emanuel Muy bien Pueden preguntarle También a Alguien más Si pueden Si tienen defectos O cualidades Muy bien Rachel Qué bonito También tienen las uñas Pintadas de morado Sí, Luis Muy bien Hoy andan de coquetas ¿Verdad? A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó? También pueden preguntar Ahí este Porque a veces Miren pues Uno podría verse así Bonito Podría decir Ay, es que yo tengo El carácter más bonito Del mundo Y así Pero también necesitamos Conocer Esos defectos Que nos hacen ver Como Que no estamos bien ¿Verdad? Y muchas veces Nosotros no logramos verlo Pero las personas Que tenemos a la par Dirán Ay, no Es que ella es muy Enojada O ella es muy Dramática O ella es muy ¿Verdad? La gente lo mira A uno con muchos defectos Pero lo importante Es que nosotros Nos enfoquemos En tanto Nuestras cualidades Como en nuestros defectos ¿Verdad? Y trabajando en eso ¿Qué mandan, mi amor? Lo que iba a hacer Era dibujarme yo misma Pero no pintarme Ah Sí Se pueden dibujar Ustedes mismos Bueno Ahí le mandan Esa silueta Decorada Así como ustedes Lo saben hacer ¿Verdad? Yo voy a estar Sí Ya terminé Ya, mi amor Quiero ver Muy bien Muy bien Bueno Mis amores Esto ha sido La clase de hoy No sé si alguien Tiene algún comentario O se puso a pensar Ah, sí Yo tenía Estas cualidades Y no me había dado cuenta O alguien Se las dijo A ver Alguien que me quiera Dar un comentario Eso no veré La actividad Que acabamos de hacer A ver ¿Quién quiere Dar un comentario? Mis, ahí donde Usted escribió Defectos Ahí No parece una F Defectos ¿Falta una ¿Cuál está una F? Una F Una E Sí, ya terminé ¿Ya? Una F Ah, sí Eso es Una de las leyes Bueno Gracias mis amores Los quiero mucho ¿Alguien quiere dar Un comentario? ¿No? Solo que se me cayó Mi regla Me hizo todo ¿Ves? ¿Nadie? Nadie Entonces mis amorentitos Los quiero mucho No olviden Que ustedes Son Muy especiales Para mí Los quiero mucho Y nos vemos En la última clase Que es De Medio Natural ¿Estamos? Adiós 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 Adiós